Bueno, acá vamos, estamos llegando, ya se ve lo que era el casino, es impresionante como ha bajado el agua acá en este lugar. Carlitos, ¿cómo viene? Oh, de 10, ya que estamos. Estamos esperando a ver si ubicamos el oro al pescado. Al agua, al agua y al pescado. Bueno, ¿vamos a hacer un filé? Sí, ¿sí sacamos? Sí, ¿cómo no vamos a hacer filé? Porque a nosotros nos gusta el filé de peje, como sabemos. Bueno, ahí está, viene el casino, ya estamos por llegar al agua, así que en un cachito vamos a estar arrancando en la pesca. A ver, los que vean, como bajo el agua acá, ese que se ve allá, lo voy a dar a ser un medio acelerónico para esto, pero eso que está ahí es el casino viejo que estaba totalmente sumergido en el agua y ahora lo tenemos arriba, arriba, arriba. Ahí lo vemos a Carlitos, ya terminamos de armar las cuatro cañas cada uno, estamos en la costa instalados y ahora se puso el guadr y ahora vamos a tirarla lejos porque con el viento en contra y los equipos livianos que habíamos traído pensábamos pescar con los guadr adentro, va a tirar lo más adentro que podamos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, tengo un piquecito acá chiquitito en la cañita chiquita, vamos a ver qué es lo que hace, está picando desde hoy. Nos decían, nos decían, no, no hay descarne, no hay dentudo, nos volvieron locos, sobre el que estamos en el barro nos volvieron locos los dentudos, pero bueno, algunos pejerreres robamos, está lindo y vamos a volver porque no nos vamos, queda con esta. Igual ya hicimos un amigo para venir a pescar de costa así que vamos a estar en unos días pescados, embarcados, perdón, embarcados vamos a estar un día haciendo un buen relevamiento acá en la laguna. Era otra sardinita la que sacamos, ahí vamos a filetearla, vamos a probar con filé también, así que bueno, ya estamos tirando las cañas lejos, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Acá viene Carlito, aparentemente viene el primer peje, sí, pejerrey señores, no nos íbamos, y lindo pescado Carlito, mirá, qué hermoso, mirá qué hermoso peje, Carlos, no nos íbamos a ir de acá sin llevar pescado, el primero de muchos, bien Carlito, vamos a sacar una fotito y se está activando esto, le dijimos que cambia el viento y se está activando, bueno Carlito, vale, vamos Carlito, bueno, otro pejerrecito, pensábamos que era la sardina, todo al revés de lo que parecía recién, hoy parecía pejerrey y era sardina, ahora otro pejerrecito, y bien pescado, y vamos a sacar una buena foto. Parece que Carlito agarra otro, me parece, cambió el viento, se nos van para adentro la sardina, ahora puede hacer, a ver si es pejerrey, creo que sí, pero, eeeeh, Carlito, la herida, vamos a la mamá Carlito, acá me rincué, me rincué, adentro el agua, ¿cómo está ese guá de, en la parte, se queda todo agarrado, es impresionante la ventosa el barro, pero, pero, Carlito, pero bueno, acá estamos con otro pejerrecito, vamos todavía, el cocodrilo de costa, viste para lo que decían, que el cocodrilo nunca va de costa, acá está el cocodrilo de costa, acá está los pejes, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, no se olviden que tenemos 60 cada uno, o sea, hacíamos 120 entre dos años, así que guarda el parche con esto, ahí viene Carlito, un hermoso peje, vadeando, estamos acá, tenemos que tener cuidado por los, por los celos y por toda la, así como lo estoy filmando, como siempre Carlito se pasa de alto, mira donde no lo viene enganchado, y el pescado, eh, muy bien pescado, te cante el pique, el pique lo cantó Luis, yo no lo había visto, pero vamos a hacer una fotito Carlito, Ahí viene Carlito con lo que puede ser otro pez hermoso, no, 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 va para el costado Bueno, acto fallido Para demostrar que hay de todo, que es variada esta Completa Estamos acá metidos en el agua El tema es, tenemos un saludo, que fue el día de los bomberos la semana pasada Un saludo a los bomberos de Chacabuco, me hicieron por venir a sacar de acá del barro Estamos enterrados, no sé cómo vamos a hacer No, 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 no. ¡Gracias!